A ver niño, a formar, a ver, alto, vamos a ver, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, alto, alto, muy bien, sentarse de pies, eso es, sentarse, pararse otra vez, vamos a ver, siéntese, hizo los deberes. Sí, Cironita, los así. Bueno, voy a tomarle un examen, en la última clase hemos hablado del carnero, vamos a ver, ¿qué animal es el carnero? El carnero es un cerdo. ¿Por qué es cerdo el carnero? Porque desciende de la vaca, y la vaca es cuadrúpeda porque tiene dos orejas y un par de manubrios. ¿Qué es lo que nos causa más alegría de la vaca? Las vacaciones. ¿Cuántas patas tiene el carnero? Tres, Cironita. ¿Cómo tres? Sí, el que yo le digo es Rengo. Dígame, ¿por qué se llama carnero? Porque gallina le quedaría mal. ¿Qué nos da el carnero? Corchones y sobre todo. Hoy niño, por poco dice que nos da una sacería, nos da la lana. ¿Qué otro animal nos da la lana? El sastre, Cironita. Bueno, dejemos esto y vamos a pasar a otra cosa. Vamos a practicar la tabla de operaciones. ¿Cuántas son las cuatro tablas de operaciones? Cinco, Cironita. ¿Cómo cinco? Son cuatro. Son cinco. A ver. Sumar. Sí. Vivirir. Dos. Restar. Tres. Multipliscar. Ha visto que son cuatro. ¿Cuál es la otra? La de lavar. Muy bien, muy bien. Peor no puede estar. Usted pasa al cuarto. Yo sabía que pasaba al cuarto, gracias. No, no, no. Usted pasa al cuarto oscuro. Ah. Vamos a ver. Atención. Le tomaré un examen ligero. ¿Dos por una? Dos. ¿Dos por dos? Cuatro. ¿Dos por tres? ¿Dos por tres? Sí, dos por tres. Dos por tres. Mi mamá me da el pez. Oiga, no se haga el gracioso, que le voy a arrancar de las orejas. Las orejas vienen a ser los oídos. Sí. Los oídos son para escuchar, para escuchar lo que a uno le conviene. Muy bien. Vamos a hacer un problema. Preste atención. Si en un ómnibus viajan cuarenta y dos pasajeros. Sí. En una esquina bajan seis. Sí. En la otra bajan nueve. Sí. En la otra suben tres. Sí. En la otra bajan ocho. Sí. En la otra suben cuatro. Sí. ¿Cuántos años tiene el chofer? Treinta y nueve, Chironita. Ah, ¿y cómo lo sabe? Porque es mi tío. Bueno, vamos a hablar de los productos minerales. ¿De dónde sale el carbón? De la carbonería. Animal. Sí, Chironita. El carbón es un reino animal. Vegetal. Usted es el animal. Yo soy un vegetal. El carbón es animal. Y si todo sale mal, saluta Pascual. El carbón no da la sal. La sal sale de la mar. La mar sale de los vapores. Los vapores van por arriba. El agua y van por arriba para no molestar a los pescados. Muy bien. Muy bien. Cuatro ceros a favor. Muchas gracias. Igualmente. Sí. ¿Qué es la tierra? Lo que está adentro de la planta. ¿Y qué nos da la tierra? La leche. Ajá. ¿Y la vaca entonces nos da? Lugumbre. Sí. Propolio, tosmates, aspinacas y arvejas. ¿Qué contiene la arveja? Cásqueras. Ignorante, bruto. La arveja contiene mucho hierro. Sí, Chironita, de vera. Las máquinas de cocer se hacen con arvejas. Los tenedores también. Sí. ¿En cuántas partes se divide el cuerpo humano? Así como te agarra el ómnibus. Sí. ¿Qué otra cosa nos da la tierra? Hormigas. ¿Y qué es la hormiga? Un animalito terrastra. No digo terrestre. Eso. ¿Y qué es la cucaracha? Una rumba. A ver, sí teme un animal con alas. Sí, Chironita. El camello. No, el camello no tiene alas. El camello tiene joroba. Pobre. ¿Quién lo habrá jorobado? Vamos a ver. ¿Un animal con alas? El gallo. Muy bien, muy bien. El gallo. Ahí está. ¿Cómo sé yo? Dígame, niño. ¿Por qué cuando canta el gallo, cierra los ojos? Me extraña, Chironita. ¿Por qué? Cierra los ojos porque se sabe el canto de memoria. Claro, está bien. Y el gallo es un animal muy madrugador. Sí. Se levanta temprano. Los obreros también se levantan temprano. Los pajadillos también se levantan. Los niños también se levantan. Bien. Lo único que no se levanta casi nunca son los pagarés. Muy bien. Estuvo muy acertado. Son fideos envasados. No, niño. Le voy a dar una palmita. En todos los exámenes. Ah, sí, Silvita. Por ser alguno aplicado, repite el mismo grado. Gracias. Igualmente a usted le deseo. Sí. Bueno, ahora voy a hacer tocar la campana del portero porque yo me tengo que ir. A ver, portero, toque la campana. Y bueno, ya que se va usted, me voy yo también. Muy bien. Ponerse el banco debajo del brazo y dejar los útiles. Muy bien, Silvita. Uno, dos. Uno, dos. Hasta mañana, Silvita. Hasta mañana, señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!